Vamos a seguir hablando de deporte nacional, a Maynor Nicolás Castillo. Es un boxeador que viene ya desempeñándose como pugilista amateur con grandes resultados. Lo tenemos acá en estudio porque verdaderamente de las futuras promesas en este deporte de los guantes. Nicolás, gracias por estar esta tarde en Deportivos y comentanos cómo es que surge esta pasión, cómo es que surge obviamente este deseo de estar siempre dando lo mejor arriba del ring. Buenas tardes. Realmente esto surgió como un hobby y luego se fue desarrollando como la pasión más grande en mi vida. Con el acompañamiento adecuado simplemente queremos seguir nuestro plan y llegar a lo más alto que se pueda. En ese sentido sos muy disciplinado, me has comentado que tenés un plan específico que tiene que ver con el acondicionamiento físico, tiene que ver también obviamente con llegar a tu academia que es Alpha Dog Boxing y tratar de conseguir los mejores resultados. Claro que sí, tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada momento de entrenamiento, sparring y peleas. Sin dudarlo no podemos descuidarnos en ningún instante para conseguir los objetivos deseados. Aquí te vemos en pantalla en Alpha Dog Boxing, esto es de semanas recientes. Comentanos en qué consiste un poco también obviamente ese entrenamiento y las peleas que has podido ganar en los distintos gimnasios donde se celebran estas carteleras amateur. Los entrenamientos consisten en ir supliendo las carencias en nuestra técnica e ir ampliando nuestras capacidades dentro del ring para poder ir cerrando los espacios a los rivales y conseguir en cada oportunidad la victoria. Trata de exprimirle lo máximo a Fernando Sánchez que sabemos que es un entrenador con suma experiencia y que además trabajó con la promotora Probeza que en su momento llegó incluso a concertar campeones mundiales. Claro que sí, toca, cada quien tiene muchas cosas buenas que enseñar e intentamos absorberlo lo mayor posible. Recientemente debutaste en la Copa Nacional de Boxeo Alexis Arguello que sirve obviamente para buscar cómo sacar precisamente a las nuevas promesas del boxeo nicaragüense. ¿Qué tal esta participación donde ya has sumado también tu primera victoria? Creemos que fue una muy buena experiencia, gracias a Dios conseguimos la victoria. Como le digo, hicimos lo mejor que pudimos, no nos guardamos nada y creemos que este torneo va a ser muy importante para nuestro desarrollo. Incluso una cama previa para el debut en la profesional. ¿Cómo valorás el nivel de esta Copa? Sabiendo obviamente de que vos venís atravesando por distintas carteleras amateur, que el boxeador amateur normalmente realiza una buena cantidad de peleas también en esa categoría. ¿Cómo valorás el nivel que hay en la Copa Alexis Arguello? Es muy alto, la Copa es muy competitiva, tenemos que estar siempre alerta y lo más importante es no perder la calma. Realmente toca estar enfocados en el rival y no dejarnos llevar por las situaciones de nuestro alrededor. Más allá de que sos un joven, hay mucha responsabilidad en todo esto del deporte, porque vemos que el compromiso en vos es bastante amplio. El boxeo también te ha dado estos valores de la disciplina, el compañerismo, que vienen siempre de la mano con el deporte. Sí, sí, termina de complementar los valores que ya uno trae y nos permite emplearlos. Realmente es algo muy bonito, una experiencia súper agradable y nos permite desarrollarnos como personas incluso. ¿Qué tan importante ha sido, Nicolás, para vos contar con el apoyo de tu papá? Que sabemos que ha estado siempre muy cerca de vos, contar con ese apoyo familiar, ¿no? Sí, pues gracias a Dios me dio al mejor padre del mundo, que siempre estaba conmigo, es quien realiza mis planes junto con mi entrenador. Y me acompaña en cada etapa, desde el cardio, los entrenamientos, las pláticas previas a cada pelea. Y creo que él es el pilar de los éxitos que vamos cosechando. ¿Qué se viene en el futuro cercano para Maynor, Nicolás, Castillo? Obviamente, pues continuar, ¿no?, con lo que será esta presentación en la Copa Alexis Arguello. Sí, realmente enfocarnos en cada pelea, ir buscando las victorias y Dios quiera ganar la Copa Alexis, la Copa de Campeones. Y luego ver si tenemos la capacidad técnica y la ambición para debutar en la profesional este mismo año. Pero vos querés, obviamente, dentro de tus objetivos, dentro de tus sueños, está un posible debut en el profesionalismo. Sí, sí, realmente sí. Es el objetivo principal este año, luego de ganar la Copa. Sin embargo, en dependencia de cómo vayan surgiendo las cosas, vamos a ir tomando nuestras valoraciones. Ha sido dos veces campeón juvenil. También eso te da motivación, ¿no?, al saber que venís haciendo bien las cosas arriba del ring. Sí, pues, como te digo, nos vamos dando lo mejor de nosotros y cada oportunidad intentamos explotarla al máximo. Bueno, ¿algún mensaje, no?, que siempre a mí me gusta que los atletas que ya tienen cierta experiencia envíen un mensaje también a aquellos que quizás están comenzando ese camino que hace algunos años o meses vos también iniciabas? Hagan caso a su esquina, enfóquense en sus objetivos y no pierdan la calma. Es la clave. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y creo que si nos enfocamos en Él y seguimos paso a paso, los objetivos se consiguen. Bueno, muchas gracias a Maynor, a Nicolás Castillo por haber estado esta tarde con nosotros y compartir un poco de su historia. Este boxeador que estaremos pendientes ya que tiene, repito, mucho talento y es de las futuras promesas del boxeo pinolero. Vamos a la pausa comercial. Al retornar hablaremos, señores, de la lista definitiva de la selección de béisbol Sud-23. Ya volvemos. Esto es Deportivos. Deportivos.